Que compongan los canelos Un corrido al Catrín Un caballo muy bonito Santiago lo quiere oír Fue su dueño y su jinete Bailándolo era feliz Hasta Fini, Arizona, a Santiago Le llamaron, el caballo consentido Se encontraba agonizando Se traslado a Culiacán Pero no pudo salvarlo Con el rostro de tristeza A su glida acariciaba Él le dio su sepultura Como nadie lo esperaba Cobra y su fe Que hasta un cura Le llevó Pa' que rezara Que remodel en el rancho Y que le cambien de nombre Que le pongan el Catrín Así lo pidió aquel hombre En la entrada Bien plasmado Como una estampilla al sobre El delirio De Santiago Son mujeres Y caballos Convive con sus amigos Se pasea en buenos carros Con los vidrios Siempre duros Por si quieren traicionarlo Por si quieren traicionarlo Al vino, el silla, la gana Tu loreto al calcetín Que se traigan una banda Pa' recordar al Catrín Y que toquen el corrido Santiago lo quiere oír